A todos los empresarios les tengo buenas noticias. Enviamos el proyecto de acuerdo 005 del 21 de noviembre del presente año al Consejo Distrital, el cual fue aprobado por el Consejo y sancionado por mí para continuar con beneficios tributarios de hasta el 90% en el impuesto predial e ICA a nuevas empresas que lleguen a la ciudad y generen más de 50 nuevos empleos directos. Este beneficio será hasta el año 2028. Estos incentivos son una herramienta para promover la inversión nacional y extranjera en la ciudad, logrando ser competitivos frente a otros destinos que también los ofrecen. Seguimos apostándole al crecimiento empresarial y la generación de empleo.